Mi nombre es Alicia Martín, soy artista visual y para la Semana del Arte de Madrid este año he creado el proyecto Savas Garden. Es una instalación site-specific junto con algunas de mis obras más recientes, a medio camino entre el collage, la pintura y la escultura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.